Música Bienvenidos una semana más a mi púlpito la gallega y estamos encantadísimos yo personalmente y el programa en sí de estrenar un nuevo patrocinador que yo quiero con locura porque era principalmente consumidor habitual, la hoja del carrasco hoy vamos a cocinar que yo creo con el que es su buque insignia que es este jamonazo ibérico de bellota siempre hay que buscar ese apellido que es lo importante, esos pequeños detalles que en este caso nos viene perfectamente cortadito ya que vosotros lo podéis adquirir así para complicaros lo justo la vida sobre todo los que no sabemos cortar jamón como yo y esto es una verdadera maravilla, lo veis que está sudando esto no ha tenido ningún tipo de tratamiento, ni ha pasado por ningún agua caliente este jamón suda de por sí y si lo dejamos atemperar 15 minutitos fuera de ese envase ya es el verdadero espectáculo sumo ¿qué vamos a hacer con este jamón? pues ilustrar una de las recetas que yo creo que es la más representativa de la primavera que es la menestra, la menestra de verduras este jamón lo que va a hacer es darnos justo el puntito de sal ese puntito de curación, ese puntito de bodega que necesitan, bueno, pues las verduras realmente estas las he utilizado porque son las que están ahora mismo en ese momento álgido pero un poquito más adelante podéis utilizar otras a medidas que vayan cambiando en esta época un espárrago espárrago fresco, espárrago de Tudela de Duero espárrago navarro, espárrago castellano espárrago de Fuentesauco, el que queráis pero fresco, esto no tiene nada que ver con lo que nos vienen las latas con todo el respeto para ellas entonces vamos a aprovechar la temporada vamos a aprovechar también los últimos guisantitos ahora están frescos, están dulces están realmente bestiales yo he conseguido también algo que son perrechicos esto es una setita de primavera, setita de San Jorge que esto es, bueno, un escándalo super aromático, no hace falta prácticamente cocinarla las vamos a desmigar o sea, vamos a cortar unas lascas pequeñitas justo por encima cualquier menestra va a tener que llevar un poquito de cebolla un poquito de ajo en este caso yo la tengo pochada ya un sofritillo estupendo con un muy buen aceite de oliva virgen extra este AQ5 que es una verdadera maravilla y es una maravilla de la nuestra un jamón del nuestro un aceite del nuestro y todos los productos cuanto más de cercanía muchísimo mejor voy a hacer ese sofrito y voy a empezar a cocinar estos productos pues el espárrago un poquito de brócoli los guisantes como os decía una judía verde vamos a ligar todo con un poquito de caldo de este jamón o sea, del hueso del jamón para que le dé todavía más empaque y vamos a terminar haciendo bueno, pues de esta de esta menestra una menestra totalmente ilustrada la menestroica prácticamente me pongo a ello y ahora os sigo contando la menestra Aparente sencillez para conseguir un platazo del copón y de primavera, como es esta menestra. En este caso yo lo que he hecho es cocinar cada verdura de forma independiente, porque así, por un lado, vamos a conseguir que tenga la textura justa, la zanahoria, la cortáis en trocitos 3-4 minutos, si tenéis una máquina de cocinar al vacío ya sería perfecto. El espárrago también lo que hacemos es limpiarlo muy bien y cocinarlo también 4-5, dependiendo de si os gusta más o menos al dente, nunca mejor dicho, al dente, y la alcachofa 3-4 de lo mismo. El guisante prácticamente no necesita cocción, así que una vez que lo hayamos añadido en este sofrito, con que esté 2-3 minutitos lo mismo, y el brócoli, si lo quitamos muy fino, también. La judía verde, por ejemplo, hay por aquí alguna también, la podría haber cortado muy, muy, muy fina, prácticamente como unos pelillos, y ponerla justo ahí para que se atempere. Y la clave de todo esto es, bueno, pues este jugo de las vainas de los guisantes, que nos va a hacer que quede muy, muy, muy verde la menestra, mucho más atractiva a la vista, y además va a tener ese puntito dulcecito también del guisante. Habrá gente que le guste y gente que no, pero tenéis que probarlo. Y evidentemente un buen caldo de jamón. Ese caldo de jamón lo que va a dar es profundidad a todo el guiso, darle el punto de sal suficiente, aunque ahora vamos a coronar esto como Dios manda, con este jamonazo ibérico de bellota de la hoja del carrasco. ¿Y cómo emplatamos esto? Bueno, pues aquí lo que tenéis es un poquito de cada una de las verduras. Vamos a colocar las puntas de los espárragos que siempre nos va a lucir un poquito más. Por aquí está saliendo ya también alguno de los perrechicos, que lo que he hecho es añadirlo para que se atempere, y van a ir también unos cuantos en crudo. La alcachofita, vamos a hacer un emplatado minimalista, como hacemos siempre, pero aún así va a dar ese juego necesario. Y sobre todo, yo aquí no añado nada de harina para ligar, porque añado mucha cebolla pochada. En el caso de que os guste, pues eso, más trabadito, aunque yo creo que esta textura de la salsa es la ideal. Lo que podéis hacer es añadir un poquito de harina, ligarlo como un pequeño rousse y ya está. Ponemos un poquito de brócoli también, otro espárraguito por aquí, un poco del naranja, que siempre una menestra sin zanahoria no tiene mucho sentido, unos espárraguitos, el guisante y sobre todo que nos vaya creciendo desde el centro a los lados. Siempre nos va a dar la sensación de muchísimo más volumen y justo para terminar con esta última alcachofa, que la vamos a dejar arriba, aunque realmente eso no va a ser el tope. Vamos a poner el perrechico así justo para que con este calor residual se termine cocinando, un poquito de un brote de un guisante, aunque esto realmente es prescindible y yo creo que va a ser prescindible del todo. Teniendo este topping que tenemos aquí, este topping ibérico de bellota, no vamos a necesitar nada más que justo, por favor, aquí sí que paren las cámaras, no cocinéis el jamón, no profanéis ese productazo y aquí simplemente con ese calor de la menestra, que es más, no está tampoco hirviendo, lo que hay que hacer es a fuego muy muy lento, este jamón se va a terminar atemperando y va a terminar haciendo una verdadera maravilla de un plato tan nuestro, tan primaveral y tan potente como esta menestra de verduras coronada con este jamonazo ibérico de bellota de la hoja del carrasco. Esto está para saltarse las lágrimas. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!